hola amigo de todo autos mi nombre es enrique valareso asesor comercial de volkswagen de la tienda euro shop en esta ocasión les vamos a presentar nuestro vehículo el volkswagen bora el volkswagen bora cuenta con una máscara frontal cromada con líneas paralelas y el logo representativo de la marca no la insignia que demuestra en este caso toda la tecnología y toda la fortaleza de la marca los faros delanteros que son en material de policarbonato que se hacen mucho más resistentes ya que de otro material mucho más rígido como el vidrio lo que podría ser ante cualquier tipo de golpe simplemente estarían dañando el paro en este caso son paros mucho más resistentes y mucho más fáciles de mantener el volkswagen es un motor 2.0 con cuatro cilindros en línea que te permite desarrollar hasta 114 caballos de fuerza y con 16.5 kilogramos de torque a 2800 revoluciones por minuto es un motor dentro de las características de los volkswagen uno de los más fuertes uno de los más potentes alcanzando el bajo el máximo torque a bajas revoluciones por minuto tenemos un vehículo con bastante confort bastante espacio en el habitáculo y sobre todo un vehículo considerado full equipo por ejemplo tenemos los controles de los espejos laterales eléctricos tenemos el cierre centralizado de puertas las lunas delanteras eléctricas en el comando como como piloto tengo las los mandos tanto para las lunas delanteras y las lunas posteriores el bloqueo de ventanas posteriores para los niños tenemos el timón regulable a la altura y profundidad con la dirección netamente hidráulica doble bolsa de aire frontal pilótico piloto una radio con conexión directa a usb conexión auxiliar para el ipod reproductor de mp3 y con la tecnología y conectividad bluetooth y bueno en esta versión nosotros las tenemos disponibles en caja mecánica o en la caja automática tiptronic en caja mecánica de cinco velocidades y en la caja tiptronic de seis velocidades una de las características también importantes que le da es el look actualmente deportivo albora es el detalle del sandro por ejemplo tenemos dos posiciones el de apertura como se encuentra actualmente simplemente para que se filtre el aire o si queremos mayor luminosidad podemos correr en su totalidad este es uno de los detalles que le da mayor frescura a este modelo no si hablamos del tema del tapiz un tapiz similar a cuero que definitivamente nos da ese toque formal que es lo que asemeja realmente a este vehículo no una de las principales fortalezas del bora es la estética es uno de los vehículos con una línea mucho más formal una línea majestuosa que tiene volkswagen por eso es que nos ayuda a hacer uno de los vehículos más vendidos dentro de la marca con gran volumen de venta en el mercado peruano este vehículo está equipado en la versión tren line con aro 16 de aleación y viene con los asistentes de frenado que es el sistema de frenos aves este sistema específicamente lo que va a hacer en situaciones de emergencia es acortarme la distancia de frenado bueno este vehículo en la parte posterior tenemos la tercera luz de freno correcto uno de los principales detalles que tiene el bora es la gran versatilidad que tiene la maletera el sistema de apertura bastante moderno con una maletera con una amplia capacidad de carga específicamente esto lo que nos ha ayudado a incrementar nuestros volúmenes de venta porque va orientado netamente para una persona que necesita un vehículo para transporte de repente de casa a trabajo como una persona que necesita un vehículo familiar ya que esta maletera nos permite tener una gran capacidad de carga la capacidad específica es de 455 litros con capacidad incrementarse si es que abatimos los asientos bueno amigos de todo autos esta ha sido la presentación de Volkswagen Bora estoy seguro que han quedado impactados con este modelo y si quieren mayor detalle sobre él pueden visitarnos en nuestra tienda de domingo nueve setenta y cinco en el distrito de surquillo y